Muy buenas chicos, bienvenidos a una vuelta a un nuevo video de Call of Duty 4 y hoy les traigo una partida con la KN44 con el caja de flashe de oro y una buena partida que me saque hace un par de minutos y es decir, bajarla al canal así que espero que les guste mucho también mañana les voy a hacer un like comentado así que suscribanse y den like para que lo vean y activan la noticia para que lo vean yo creo que el video les ha dado a ustedes en la selección de mi canal y en la fea también el problema de la solicitud de la playstation 4 es que ven jugar conmigo y que se hagan en el canal y espero que les guste la cantidad un abrazo, un abrazo, un abrazo ch happens las estrellas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!